Estamos muy conformes, estamos trabajando con todo el Conex aquí en la presentación de los informes de avance. Hemos tenido la presencia de todas las instituciones que están acompañando a la universidad en el desarrollo. Y es muy bueno escuchar la voz desde las instituciones que estamos en territorio, y no solo eso, sino también los proyectos. Están muy, muy, muy interesantes. Nosotros teníamos mucha expectativa y creíamos que era necesario para poder darle un rumbo y algunas instancias de tener en cuenta en lo que se van dando los proyectos. Desde qué es lo que hay que enfatizar, como por ejemplo el trabajo con la comunidad, el que se estén desarrollando actividades, pero que estas actividades y estos estudios bajen después a la comunidad y que la comunidad sí nos haga una reciprocidad de qué es lo que opina, de lo que está pasando. Ha sido muy, muy interesante toda la actividad. Son 30 proyectos, vamos a estar todo el día con evaluaciones, están haciendo exposiciones de no más de 20 minutos, o es lo que se intenta porque realmente cuando comienzan cada uno en la vivencia del proyecto, exponerlos se hace un poco más largo en el tiempo, pero sí vamos a dar una devolución para algunas instancias que ya estamos observando, que se están dando en los proyectos. De todas maneras hay un diálogo, cuando terminan le hacemos algunas preguntas también, que eso es la importancia de que estén en presencia cada uno de los directores y con la comunidad, porque entonces podemos hacer preguntas de las dudas que nos están quedando de algunos proyectos, y no solamente en un papel que es algo tan frío y que no podemos tener un contacto directo. Los proyectos van cumpliendo con las metas que se habían ido dando, pero sí hay una realidad, que es lo humano y que en muchos casos no sucede, que la conexión que hay humana con alguna institución no está porque se tiene que ir, porque la cambian de... Bueno, esas son todas situaciones a tener en cuenta dentro de los proyectos. Aquí lo importante no es aprobar o desaprobar un proyecto en la instancia final, sino ver todos los parámetros y cuáles han sido los recovecos que han tenido que ir salvando para poder concretar los objetivos esenciales de los proyectos.